Hola, voy a presentar algunos aspectos destacados que distinguen los objetivos de desarrollo sostenible ODS en la larga historia del desarrollo y que merecen atención. Distinguiré tres y será una oportunidad para rever algunos malentendidos que rodean estos ODS. El primer malentendido es que los ODS serían la continuidad lógica de los objetivos de desarrollo del milenio ODM adoptados en la ONU en 2000. Desde un punto de vista puramente cronológico es correcto. Los ODM, objetivos de desarrollo del milenio de 2000 a 2015 y los ODS, objetivos de desarrollo sostenible de 2015 a 2030. Pero si vemos en el fondo, es falso. Los objetivos de desarrollo del milenio, los ODM, no han sido negociados. Han sido propuestos por agencias de desarrollo sobre la base de un documento técnico de la OCDE y dan una visión del norte de lo que debería hacer el desarrollo del sur. Es decir, una visión tecnocrática y para decirlo sin rodeos, un poco paternalista, que no se encuentra en absoluto en los ODS. De hecho, los ODS se han negociado entre los países en círculos concéntricos cada vez más amplios con la participación continua de la sociedad civil, expertos del norte y del sur. Y por esta razón, tienen una legitimidad incomparable a la de los ODM. Además, los ODS, que ignoramos demasiado me parece, han sido propuestos e inventados prácticamente por los países en desarrollo. originariamente eran personalidades de la política exterior colombiana, con el apoyo de Guatemala, más tarde de Perú, Bután, México, que en 2011 propusieron e impusieron la idea de tener estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos países tienen una característica que los une. Son países de ingresos medios, ni ricos ni pobres, y deberíamos decir que se trata de países a la vez ricos y pobres. Son países ricos con problemas de pobres y países pobres con problemas de ricos. Podemos ver esto muy claramente en el área de educación, infraestructura o salud. A la vez hay problemas de acceso a la atención primaria de salud, que se puede ver en países de ingresos muy bajos, pero también problemas de enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares que se encuentran en países ricos. Estos países están en un marco de cooperación en el que son los padres pobres. Es decir, no tienen la facilidad de financiación de los países ricos ni el acceso a la ayuda al desarrollo de los países pobres. Estos países se han hecho cargo, se han amparado de este programa de ODS por dos razones. Primero para mostrar que las iniciativas políticas y diplomáticas eran posibles por parte de países que antes se veían muy poco en las relaciones internacionales. Sin ser un país emergente y una gran potencia, países se pronuncian en un foro como la ONU e imponen una agenda de desarrollo, lo que es una novedad. La segunda razón es que hay una clase media emergente que surge en la mayor parte de los países del mundo y muchas veces los dejamos de lado, los olvidamos. Hay una revisión de la cooperación internacional que ellos piden y estos son elementos fundamentales en relación con los OMD. El segundo hecho destacado es que los objetivos de desarrollo sostenible con un centenar de indicadores y de objetivos elaboran en realidad un proyecto político que transmite una visión de la convivencia, una visión del vivir juntos y en muchos aspectos es un homenaje a los valores europeos. En efecto, para defender estos valores, los países que he mencionado, con el apoyo de los países europeos y muchos otros países, han promovido la idea de una cooperación internacional basada en el derecho, el estado de derecho, el respeto de la igualdad de oportunidades, igualdad de género, valores de democracia y buen gobierno, cuya afirmación ha sido con algunas dificultades y luchas. Hubo combates políticos y luchas de negociación entre las distintas visiones del desarrollo. Esto es válido para la afirmación de estas búsquedas de igualdad de género, el objetivo de una cobertura médica universal, la igualdad de oportunidades, en particular en el acceso a la educación y de forma muy sintomática y simbólica el objetivo de reducción de desigualdades de ingresos dentro de los países, cuyo objetivo ha sido rechazado de la lista de los ODS por China y los Estados Unidos primero, en contra de la idea promovida por un eje Europa-América Latina, en particular Brasil y Noruega, y en definitiva fue la visión europea y latinoamericana de una sociedad igualitaria la que ha ido surgiendo. De modo que hay un verdadero proyecto político en los ODS, que es algo más que un cuadro Excel lleno de indicadores para la felicidad de los estadísticos. Todo esto crea obligaciones especiales. Los ODS desde luego son objetivos universales, pero también crean obligaciones específicas para determinados países, sobre todo los países europeos. El tercer punto destacado que me gustaría comentarles es una paradoja. Paradoja según la cual, en el momento en que los objetivos de desarrollo sostenible llevan y afirman valores en los que Europa se reconoce o debería serlo plenamente, Europa es sin duda la región del mundo o la unión de países donde se habla menos de este problema. Hay algunas excepciones. Hay países que tienen un alto nivel y llevan los ODS en la agenda política más que otros países, pero Europa como tal está rezagada a la hora de afirmar la oportunidad de utilizar estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? A mi juicio por los malentendidos que acabo de mencionar. Tenemos la idea de que los ODS finalmente son objetivos para los países pobres o más o menos pobres y esto no concierne a los países europeos. Para convencerse de la inexactitud de esta declaración o afirmación hay una forma muy fácil de hacerlo. Podemos utilizar un diagrama que muestra dos ejes, lo que es en ello, lo que es el desarrollo sostenible. Es muy complicado definir desarrollo sostenible o explicarlo en términos claros, pero hay una instruación gráfica sencilla. El eje horizontal tenemos lo que se llama el índice de desarrollo humano, que es un índice sintético que combina ingresos, esperanza de vida, educación, y cuanto más a la derecha de ese eje, mayor es el desarrollo humano. Y el otro eje, el vertical, es lo que llaman la huella ecología, es decir, la contaminación derivada de la actividad económica de un país. Cuanto más alto en este eje vertical, más será el país o el territorio, más contaminante será. Y también podemos ver el desarrollo sostenible con un rectángulo. Es una cosa muy aproximativa, pero sencilla. Un rectángulo que está a la derecha, donde los países que tienen un índice de desarrollo humano elevado y una huella ecológica muy pequeña. Lo que vemos es que, desafortunadamente, en este rectángulo no hay ningún país. Había uno hace diez años, les dejo adivinar cuál, piensen, piensen, es Cuba. Y ya no está. Cuba ha tenido un aumento de su huella ecológica en los últimos cinco o diez años y ha salido del rectángulo. La mala noticia es que ningún país está en una trayectoria de desarrollo sostenible. La buena noticia es que algunos países están cercanos, los países europeos en particular, que no están en desarrollo sostenible, pero se acercan a este rectángulo. Las obligaciones que crean las ODS a Europa podrían ser asumidas, podrían ser asumidas por Europa, porque, en definitiva, la vía es complicada, pero no inaccesible. En esto, la clave es acercarse lo más posible a este rectángulo y aprovechar las oportunidades que ofrecen los ODS. En conclusión, los ODS no son un sueño burocrático de las Naciones Unidas. Es un proyecto político liderado por países en vías de desarrollo que reclaman una revisión de las reglas de cooperación internacional, que encarnan valores europeos y que han luchado juntamente con Europa para firmar estos valores. Y yo diría, ese programa crea obligaciones para Europa, obligaciones para una Europa que promueve estos ODS fuera y dentro de Europa. Y se puede decir que no es el caso actual. Pero la conclusión final es que estos valores de los ODS, estos valores residen actualmente en lo que colectivamente hagamos con ellos. Los valores de los ODS, los valores de los ODS, en realidad, en lo que colectivamente nos en feront. Gracias por ver el video.